Resumen de noticias publicadas en el sitio web del Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Comercio interior y sus desafíos en la estrategia económico-social del país. A partir del día 8 de septiembre, fue puesto en venta el tabloide especial titulado Cuba y su desafío económico y social, en el cual se realiza una síntesis de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19. Dicho documento esboza las proyecciones de cada sector para lograr este fin en nuestro país. En lo concerniente al comercio interior, los objetivos están encaminados a lograr que la demanda interna sea el motor impulsor de la economía, así como la modernización y reordenamiento del sistema de comercio interno en el país que incluye el uso del comercio digital. Bienvenido el perfeccionamiento. El Abra, el Río, la Ínsula y el Cochinito son instalaciones seleccionadas en el municipio especial Isla de la Juventud para el proceso de perfeccionamiento. Inicia Villaclara Digitalización del Registro de Consumidores Para facilitar los trámites a la población y agilizar el trabajo de sus técnicos, el Registro de Consumidores de la provincia, conocido por su nombre anterior, o FICODA, inicia la digitalización de su información. Realizada en el Área C del Coppelia, la primera prueba de pago por el código QR a través de la plataforma en zona. Se realizó en el Área C del Coppelia, la primera prueba de pago por el código QR a través de la plataforma en zona. Este hecho representó un avance más en el camino del comercio electrónico en Cuba. ¡Gracias!